Mezclé leche condensada con maicena y me sorprendí a mí mismo con el resultado. En un bol añadiré 395 gramos de leche condensada, 500 gramos de maicena, 80 gramos de mantequilla y mezclar muy bien estos ingredientes. Dime si ya has hecho esta receta en casa, me encantaría saberlo. Y antes de que se me olvide, dime de qué ciudad eres para enviarte un fuerte abrazo. El abrazo de hoy es para Rita Rocha Mariano, de Río de Janeiro, me alegro de que te gusten nuestras recetas. Ahora voy a empezar a mezclar esta masa con mis manos. Esta receta es increíblemente deliciosa, hazla en casa y luego vuelve aquí a contarme qué tal te ha salido, seguro que te encantará. Y mira cómo nos sale la masa. Ahora voy a ponerlo en una tabla y empezaré a aplanarlo de esta manera, haciéndolo abierto. Le he dado forma cuadrada, así será más fácil dividirlo. Y voy a usar un cuchillo para cortar la masa, comenzando en el medio, voy a hacer cortes así y luego voy a cortar horizontalmente. Formando cuadrados, después de hacer esta receta, querrás hacerla una y otra vez. Es fácil de hacer, pocos ingredientes y a toda tu familia le encantará. Voy a tomar un cuadrado y darle forma de bola, así. Haré esto con todos los cuadrados. En un cuenco se añade una cucharada de azúcar y dos cucharadas de coco rallado y se mezclan. Luego voy a tomar una de las bolas y voy a presionar sobre esta mezcla para que se pegue de esta manera, voy a hacer esto con todas ellas. Ahora voy a añadirlas una a una en un molde para hornear, no muy cerca unas de otras para que no se peguen. Horneo a 180 grados durante 25 minutos. Y nuestros bizcochos están listos, mira qué bonitos y deliciosos son. Espero que os haya gustado esta receta, muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!